El calor sofocante de los últimos días no solamente continuará, sino que se intensificará con temperaturas máximas que podrían superar los 40 grados, informaron funcionarios de la Dirección de Meteorología, quienes además indicaron que se anuncian lluvias para este viernes, pero que estas precipitaciones no serán suficientes para disminuir la sensación térmica. La combinación con la temperatura y la humedad produce sensaciones térmicas muy elevadas y esa condición prácticamente no va a cambiar inclusive hasta todo el fin de semana. De aquí al lunes tenemos prácticamente una condición de calor extremo en donde la sensación térmica todas las tardes va a estar en torno a los 40 grados centígrados. A pesar de que para el viernes pronostican lluvias, esto no bajará la sensación térmica. A partir del día viernes, donde sí ya hay posibilidades de que llueva, pero son de esas lluvias de corta duración, una lluvia fuerte, una tormenta fuerte de corta duración, puede ser de esas características, pero no hay cambios en la temperatura, no hay cambios en la temperatura, hay cambios en la humedad, va a estar más húmedo. Entonces, por supuesto, por eso te decía que la sensación térmica, a pesar de estas lluvias que podrían darse a partir del viernes, la sensación térmica se va a elevar aún más. Los pronosticadores aseguraron que este año el calor extremo se adelantó, ya que en los años anteriores recién arribaba en diciembre. ¡Gracias!